Los 15 sindicatos de la tierra del Yayabo se dieron cita en la sala y ara del municipio de Santi Espíritus con el fin de ratificar su compromiso de participar en el desfile por el Día Internacional de los Trabajadores. Durante la plenaria, la secretaria de la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia, Ekaterina Gowen Dickinson, exhortó a la clase obrera a marchar con los colores de la bandera cubana y a fabricar carteles propagandísticos acordes a la cita. Asimismo, incitó a la creatividad y al entusiasmo siempre que las iniciativas no impliquen gasto de combustible. Bajo el lema, por Cuba juntos creamos, la celebración tendrá como objetivo principal la recuperación económica del país. Fue así como el secretario del partido en el municipio, Isbel Reina, llamó al esfuerzo productivo de los trabajadores y los convidó a participar en una serie de trabajos voluntarios que incluyen el embellecimiento de los centros de trabajo y la siembra de plátanos en la comunidad rural de San Andrés. Alexey González y Leisa Fritzetapanes para el noticiario En Marcha.